Hola estudiantes, bienvenidos a nuestro nuevo video de inglés. Entonces, nuestro tema de hoy es mi propia experiencia sobre los desastres naturales. Aquí tenemos 6 personas que cuentan sus experiencias sobre los desastres naturales. Tenemos 6 personas que nos van a hablar sobre sus experiencias sobre los desastres naturales. El primer título es mi experiencia de tormenta de nieve. Mi experiencia de tormenta de nieve. Her name es Taksiana Anov de Bielorrusia. Creo que Bielorrusia es un país afortunado porque no sufre de estres naturales como erupciones volcánicas, terremotos o huracanes. Sin embargo, a veces ocurren inundaciones primaverales en zonas bajas de mi país. Puede ser lo suficientemente fuerte como para dañar campos de cultivo, carreteras y plantas. Además, es peligroso para el ganado que podría morir en el agua. Como pueden ver, una indultación es bastante dañina para el campo. En el verano, el granizo y las fuertes lluvias visitan Bielorrusia, pero nunca causan daños graves a los edificios ni la muerte de personas. Dice, aunque algunos árboles u otras plantas pueden ser arrancadas de raíz o destruidas, la gente en realidad no presta mucha atención a estos desastres porque rara vez ocurren. Dice, en invierno a veces experimentamos tormentas de nieve con fuertes nevadas y vientos fuertes. Hace varios años, por ejemplo, la gente no podía llegar a sus trabajos porque había mucha nieve en las calles. Las escuelas estaban cerradas ese día, pero los niños no estaban molestos por eso. Realmente disfrutaron de las montañas nevadas al aire libre. As for me, I was unhappy about that day. En cuanto a mí, estaba descontento por ese día. My apartment building is located on a hill. Mi edificio está ubicado en una colina. It isn't big, so I had never had any problem with driving a car near my home. No es grande, pero así que nunca había tenido problemas para conducir un automóvil cerca de mi casa. However, it took the almost two hours to arrive home from the foot on the hill because there was so much snow on the road that my car couldn't move. Sin embargo, tardé casi dos horas en llegar a casa desde el pie de la colina porque había tanta nieve en la carretera que mi automóvil no podía moverse. I had to ask people in the street to help me to push the car out of the snow. Tuve que pedirle a la gente de la calle que me ayudara a sacar el coche de la nieve. Later, when everything was over, my friends and I were laughing when we imagined how funny I was while pushing a heavy car. Más tarde, cuando todo terminó, mis amigos y yo nos reímos cuando imaginamos lo gracioso que era mientras empujaba un carro. As you may notice, natural disasters in my country depend on the seasons of the year, although we experience several kinds of natural phenomena. They are not very dangerous and people often try to have fun during or after them. Dice, como pueden notar, los desastres naturales en mi país dependen de las estaciones del año. Aunque experimentamos varios tipos de fenómenos naturales, no son muy peligrosos y la gente a menudo intenta divertirse durante o después de ellos. So, we have another person. There is the, um, the title say, the hurricane was a nightmare. No, el huracán fue una pesadilla. This is, uh, he is having perfect from Martinique. No, having perfect de Martinique. Say, says, he says, this story took place about seven years ago. No, esta historia, dice, tuvo lugar hace unos siete años. At that time, I was only eleven years old. En ese tiempo, ¿no? Se lo tenía once años. But, images of that week are still as clear as if all happened yesterday. En ese momento, yo solo tenía once años, pero las imágenes de esa semana siguen siendo tan claras como si hubiera sucedido ayer, ¿no? During that week, we had to face up to the most powerful hurricane. Durante esa semana, tuvimos que enfrentarnos al huracán más peligroso de Martinique que hayamos visto, ¿no? Powerful. Hurricane Martinique has even seen. The fact that I was little intrigued the effects of such experiences. El hecho de que yo fuera pequeño aumentó los efectos de la experiencia. I can still hear the noise of the wind blowing off the tapered windows that were shaking. Todavía puedo escuchar el ruido del viento que azocan las ventanas con cinta adhesiva que estaban temblantes. Outside, everything was flying or moving. Trees, paper, plastics, etc. Dice afuera, todo volaba o se movía. Árboles, poteles, plásticos. But the nightmare was no that phase. Pero la pesadilla no fue esa fase. When we were just afraid without any other possibilities. Cuando simplemente teníamos miedo sin ninguna otra posibilidad. The real one was after it hit. El verdadero fue después de que volvió. In fact, the hurricane didn't cross the island only once. De hecho, el huracán no cruzó la isla una sola vez, but three times, sino tres veces. Causing, but each crossing more and more damage. Causando en cada cruce más y más daño. During the entire week following that event. Durante toda la semana posterior a ese evento. We were not able to go out of the house. No pudimos salir de la casa. All the roads were cut off. Todos los caminos estaban cortados. And we did not have running water or phones. Y no teníamos agua, corriente, ni teléfonos. Under those conditions, the hardest paths were having no contact with the rest of my family living around the island. En esas condiciones, lo más difícil fue no tener contacto con el resto de la familia que vive en la isla. La sensación de presumir la muerte de sus amigos cercanos y familiares fue difícil de soportar. Nos quedamos así durante una semana, horrible, antes de que todo estuviera arreglado. Para mí, esos siete días, casi ocho, fueron una auténtica pesadilla. Here we have another person. So, her title is It really was an earthquake. Tenemos aquí otra persona. Su título dice Realmente fue un terremoto. She is Alexandra Pacheco from Venezuela. Alexandra Pacheco de Venezuela. One day, my friends and I were celebrating our last day in high school at one of our houses which had a pool. Un día, mis amigos y yo, estábamos celebrando nuestro último día en la secundaria. En la escuela secundaria, ¿no? En una de nuestras casas que tenía piscina. We had a big party which we enjoyed very much, ¿no? Tuvimos una gran fiesta que disfrutamos mucho. When we were all in the pool, cuando estábamos todos en la piscina, I asked my best friend. Le pregunté a mi mejor amigo. Don't you think we are having too much fun in this party? ¿No crees que nos estamos divirtiendo demasiado en esta fiesta? She asked me why I say that. Ella me preguntó, ¿por qué dije eso? And I really didn't know. Y yo realmente no lo sabía. But I felt dizzy. ¿No? Pero me sentí mariada. A few minutes later, my friend said, it's an earthquake. ¿No? Unos minutos más tarde, mi amigo dijo, es un terremoto. So, it really was an earthquake. It was strange because we actually enjoyed. Realmente fue un terremoto. Fue extraño porque lo disfrutamos. We had no idea that in some parts of the country, many people were scared and most of them lost their houses. No teníamos idea de que en algunas partes del país, mucha gente estaba asustada y la mayoría perdía sus casas. Por ejemplo, en Puerto de la Cruz hay muchas casas flotantes. Also, there are too many houses built on the mountains. ¿No? Además, hay demasiadas casas construidas en las montañas. And most of those houses were destroyed. Y muchas de esas casas fueron destruidas. So many people lost their homes. Muchas personas perdieron sus hogares. That earthquake wasn't strong. Este terremoto no fue fuerte. But the weather report hadn't said anything about it. No, pero el informe meteorológico no había dicho nada al respecto. So no one knew it was coming. De modo que nadie sabía que se avecinaba. Or had time to prepare for the consequences. Ni tuvo tiempo para prepararse las consecuencias. After the earthquake, people didn't have food or bottle water and many of them died. Después del terremoto, la gente no tenía comida ni agua embotellada y muchos murieron. Here we have another people. Another person, ¿sabe? The title of her story is her story. I don't know if it's a man or a woman. Where the title is a flood hit our district. Una inundación azotó nuestro distrito. Anotai, I think that is so cool. Well, Anotai adjuns with a jokura. But it's so strange that last name, right? From Thailand, ¿no? The Thailandian. When I was about 14 years old, I lived in Ziratang. ¿No? Cuando tenía 14 años, vivía en Ziratang. Which is in the south of Thailand. Que está en el sur de Tailandia. A flood hit our district because of a rainstorm. Una inundación azotó nuestro distrito debido a una tormenta. The roads were flooded with a lot of water. Las carreteras se inundaron con mucha, mucha agua. My family and I work to find things. Break. ¿No? Mi familia y yo trabajamos para encontrar cosas. Break the stone and sandbags. ¿No? Cosas. Ladrillos, piedras y bolsas de neve. In order to dump the water that fluted our house. Para contener el agua que inundó nuestra casa. Although other people did like our family. Además, a otras personas les agradaba nuestra familia. The people who live next to the river had to clean up the roofs of their houses as the water from the river fluted their houses very quickly. Las personas que vivían junto al río tuvieron que trepar a los techos de sus casas ya que el agua del río inundó sus casas muy rápidamente. They had to sit on the roof with their family. ¿No? Tuvieron que sentarse en los techos con sus familias. Y algunas de sus cosas que habían podido traer con ellos hasta que llegó el grupo de rescate para ayudarlos. Hubo muchas consecuencias de esta inundación. Por ejemplo, My father's rubber business was damaged because his rubber got wet and he couldn't use it in his business anymore. Por ejemplo, El negocio de caucho de mi padre se dañó porque su caucho se mojó y ya no pudo usarlo en su negocio. Además las personas que tenían que salir tenían que utilizar barcos en lugar de coches o caminar. Many houses were damaged. Muchas casas resultaron dañadas. Some merchants chose this exchange to make more money. ¿No? La gente, dice algunos comerciantes eligieron esta oportunidad para ganar más dinero. They holded the food and products in order to sit in to people expensively. Acumulaban la comida y los productos para llevárselo a la gente. O sea, subían los precios de las comidas. The other experience is the title Typhoon Andrew caused a flood. Typhoon Andrew provocó una inundación. He's a chain chain. Lidia. I was born in Taipei City, which is the capital of Taiwán. Nací en la ciudad de Taipei, que es la capital de Taiwán. In my country, we have natural disasters such as earthquakes, siphons, and floods. En mi país, tenemos desastres naturales como terremotos, siphones, e inundaciones. Generally, we have over a dozen earthquakes per year. All kinds, mild and strong. ¿No? Generalmente tenemos más de una docena de terremotos por año de todo tipo, leves y fuertes. Also, we have several typhons during the typhoon season that runs from June until October. Además, tenemos varios tifones durante la temporada de tifones que existen desde junio hasta octubre. Recuerdo esos vacaciones de verano mientras estudiaba en la escuela secundaria un tifón que se llamaba Andrew. El arroyo cerca de mi casa se desbotó y el agua comenzó a entrar en mi casa. Mi hermano y mis padres, mi hermano menor, mi hermana y yo, trasladamos nuestras cosas más importantes al espacio de almacenamiento. Mis padres y yo subimos el refrigerador a la mesa del comedor para evitar que se dañeva. Nuestro sótano se llenó de agua, así que para estar seguros tuvimos que escapar de nuestra casa a la casa de mi prima que estaba en el segundo piso. La inundación se hizo más y más alta. Después de que cesó, que terminó la inundación. Regresamos a casa y limpiamos todo. Nuestro sofá había desaparecido. Y lo más difícil de limpiar fue el sótano porque estaba en pésimas condiciones. Había mucho barro, por lo que fue muy difícil de limpiar. La inundación se hizo más y más alta. La inundación se hizo más y más alta. Solía pensar que la gente es muy inteligente. Pero no podemos hacer nada cuando ocurren desastres naturales. No podemos prevenirlos, controlarlos o detenerlos. Lo único que podemos hacer es limpiar después de los desastres. Es muy triste. Cuando estaba en la escuela secundaria conocí al señor de inundación. Empezó a llover y siguió lloviendo casi un mes. El agua en las calles subía más y más cada día. Usábamos botes en lugar de autos. Perdimos muchas cosas, incluidos nuestros negocios, trabajo y nuestros hogares. Schools closed and farms were destroyed. Escuelas cerradas y granjas destruidas. We ran out of food and electricity. Nos quedamos sin comida y sin electricidad. In some places, the water was higher than the building. En algunos lugares el agua estaba más alta que los edificios. Sentí que vivíamos en un mundo de agua. Because of the flood, lots of illnesses broke out. Debido a la inundación estallaron muchas enfermedades. Because of dead animals, people died. Debido a los animales muertos, la gente murió. The soil and other things make the water become very, very dirty. El suelo y otras cosas hicieron que el agua se volviera muy, muy sucia. That was in summer time. Eso pasó en verano. So, even though it was raining, así que aunque estaba lloviendo, the temperature was still high. La temperatura seguía siendo alta. The hot weather and really dirty water caused the air to be very bad. El clima cálido y el agua realmente sucia hicieron que el aire fuera muy malo. Hospitals had no extra rooms for patients. Los hospitales no tenían habitaciones adicionales para los pacientes. When the flood was over, I looked around my city. Cuando terminó la inundación, miré alrededor de mi ciudad. Una palabra puede describir la situación. Tristeza. Everything was destroyed and lots of people were sick. Todo quedó destrozado y mucha gente enferma. But we were very strong, I think. Pero creo que éramos muy fuertes. We rebuilt our city. Reconstruimos nuestra ciudad. Took care of the sick people. Cuidamos a los enfermos. And started our business again. Y comenzamos nuestros negocios otra vez. I just hope that one day. Solo espero que algún día People can stop the natural disasters. Las personas puedan detener los desastres naturales whenever they happen. Cuando suceda. We really need to take care of our lovely world. Realmente necesitamos cuidar nuestro hermoso mundo. So, these are six sad stories. About six different kinds of natural disasters. People happened maybe in the past. Someone when was in the child, no? When was eleven or fifteen years old. Remember that when happened, disaster naturales is so, so sad. People lost a lot, no? Y tenemos aquí seis historias de diferentes personas en diferentes lugares. Algunos de cuando eran niños, no? Entre 12 y 15 años. Y como dicen, no? Un desastre natural es muy triste. Más que todo, porque? Pero, se pierde todo. Right? But, I say, people sometimes think that are strong, no? A veces las personas piensan que son fuertes para asimilar estos desastres naturales. So, what about you? Have you ever been in a natural disaster? ¿Qué me dices tú? Has estado en algún desastre natural? So, that's all for today. Let's see to our next English video. Bye, bye.